Música Cuando yo llegué hace 17 años, era un barrio en el cual nosotros el agua nos llegaba por mangueras aéreas. Traíamos más de 2 kilómetros de manguera para poder que el agua llegara a nuestro barrio y salían unas flautas que de ahí se repartía para cada casa. Teníamos agua aproximadamente una hora a la semana. Al barrio del Oasis ya voy a cumplir 14 años de estar aquí. Cuando llegamos era un barrio que todavía no tenía servicios públicos. No había buses, no había para uno desplazarse. Había que caminar de aquí a Tresquinas, Jerusalén para poder conseguir un vehículo para uno transportarse, o sea no había transporte. Para ese tiempo se ha mejorado digamos así el 70% de lo que estaba. Pues desde esa época y de tiempo atrás ha sido la historia del barrio en el cual presidente tras presidente quería que este barrio se legalizara. En el 2002 Médicos Sin Fronteras de España hizo un estudio de suelos para tratar de que se legalizara el barrio del Oasis. Desafortunadamente en ese momento no tuvimos la voluntad política de parte de la administración municipal y este estudio que fue tan completo que no lo tenía ni el centro de Soacha, desafortunadamente se perdió por eso, porque no tuvimos el apoyo suficiente para poder llegar a un feliz término de legalización. Inicialmente estaban reacios y no creían, porque muchos decían que eso era mentira, porque hacían muchos años les estaban diciendo que ya se legalizaba y era proceso tras proceso. Desde el año 2006 se inició la construcción de agendas de desarrollo local en 39 barrios de la Comuna 4 del municipio de Soacha, en el eje estratégico de la legalización de barrios, trabajo que se desarrolló en conjunto con la comunidad, el PNUD y el municipio. Ya en 2008 se trabaja en la construcción de políticas de asentamiento humanos, haciendo el proceso de microzonificación y finalmente en 2010 se aprobó la política pública de asentamientos humanos, priorizando cuatro barrios, la isla, Villa Mercedes 1 y 2 y el Oasis. Parte del PNUD fue algo muy bonito, yo aprendí mucho. Se hicieron unidades productivas con el PNUD, estuvieron colaborándonos en todo el proceso de cómo, de legalización. Con esta política pública se aumentará la calidad de vida de las familias, los indicadores de desarrollo humano, el fortalecimiento de la competitividad local, además de mejorar el ordenamiento urbano del municipio, garantizando un territorio con barrios y viviendas dignas, beneficiando a más de 17.000 personas que actualmente viven en el sector. El PNUD, el marco de un convenio que se firmó con la administración anterior, alcanzó a realizar los estudios sociales, los estudios culturales del barrio, para obtener la legalización. Eso nos sirvió a nosotros de insumo para poder continuar este proceso de legalización, en el cual ya se finalizó con el acto administrativo de la Secretaría de Prevención, con la resolución de legalización. Hoy se dio el cuerpo ya físico que nos dijera que ya nuestro barrio está legalizado, y podemos decir que somos residentes de Soacha, del barrio Loasis. Que es como la cédula de ciudadanía del barrio. Si uno no tiene cédula de ciudadanía, nadie lo reconoce, uno no es nadie. Pero si usted tiene su cédula de ciudadanía, ya entra a ser un ciudadano y ya puede exigir sus derechos. Y es un logro muy grande, un logro muy grande, porque es que esto es de hace más de 20 años, que este barrio es un territorio en el cual estábamos ahí como le digo. Nosotros éramos, que habitamos un terreno de que éramos ilegales, siempre nos decían que éramos ilegales. Con la ayuda de Dios vamos a estar trabajando muy duro, y yo sé que Unido es donde vamos a sacar este barrio adelante, para que entre 10 años el barrio va a estar el 100% mejor como está ahora. Mi mensaje para la comunidad es que tengamos más sentido de pertenencia, que colaboremos más, y que estemos más cerca de nuestros directivos, de Junta de Acción Comunal, de DILES, para que las cosas fluyan más rápido y se hagan de una calidad mejor. Para el PNUR, todos los agradecimientos del mundo, todos, porque afortunadamente hemos sentido el acompañamiento en todo momento, y pues que nos sigan colaborando, y que empecemos ahorita con un proyecto que fue de ellos mismos, salió de ellos mismos, que se llama Mejoramiento Integral de Barrios, y gracias PNUR. Mejoramiento Integral de Barrios, y gracias PNUR. Mejoramiento Integral de Barrios, y gracias PNUR.